¡Suscríbete al canal! Esta cuenta con una población de 153 habitantes y dicha localidad está situada en el municipio del centro en el estado de Tabasco, específicamente a 27.4 kilómetros en dirección sudeste. Alrededor del 30% de la población es indígena y el 36% de las personas dispone de un teléfono celular. Para llegar a ella se debe de cruzar el río Grijalva. La comunidad de Aztlán por su ubicación geográfica carece de ciertos recursos y los existentes son difíciles de conseguir, por lo que se puede decir que es una comunidad con mucha necesidad. Ahora bien, ¿por qué Aztlán? En el mes de marzo los alumnos de cuarto semestre de bachillerato tuvieron un proyecto relacionado con la crianza de pollos, los cuales fueron entregados a la comunidad. Esto por ciertos contactos que nos permitieron saber la necesidad que allí había y esto a su vez nos inspiró para poder llevar a cabo este proyecto. En un inicio decidimos realizar la campaña de recolección y estamos muy agradecidos con la comunidad escolar de los niveles de preescolar, primaria, secundaria y bachillerato, así como con directivos, administrativos y padres de familia, que con mucho cariño se sumaron a dicha labor. Fueron alrededor de tres semanas de arduo trabajo, clasificando y recolectando artículos para su donación. ¿Cómo elaboramos el proyecto? Cada uno de nosotros cooperó y se unió en la clasificación, limpieza y planchado de las prendas y artículos recolectados. Y después de un largo proceso, llegó el día tan esperado por todos, el día de montar la boutique y recibir con mucho entusiasmo y cariño nuestros invitados de honor. Jóvenes de la comunidad de Aztlán, maestros y algunos padres de familia. Y es aquí la muestra de que cuando nos proponemos una meta y hacemos las cosas con amor y dedicación, podemos tener logros y ser de bendición para otros. Música 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 Me gustó cómo quedó el resultado y la manera de ayudar a los niños. Fue un proyecto bastante interesante, pero al final lo hice por algo que me gustaba y no por una calificación. Me gustó mucho ayudar a la comunidad porque poca gente se atreve a hacer estas cosas. Sentí estrés y angustia, pero al final fue algo satisfactorio. Me gustó el proyecto y me divertí. Me divertí mucho elaborando el proyecto. Un trabajo duro, pero me gustó el resultado. Me gustó el trabajo en equipo y disfruté estar con mis amigos. Ok, fue una experiencia diferente a las que estoy acostumbrada. Disfruté el tiempo con mis amigos. Me gustó aprender sobre el consumismo. Me divertí mucho con las manualidades. Me divertí demasiado y me gustó cómo hacer el proyecto. Dicen que es mejor dar que recibir y sin duda llevar este proyecto a cabo me hizo sentir feliz y motivada. Cada paso dado fue un verdadero reto, pero al final alcanzamos la meta. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!